¡Domo! ¡Aimides! Y estás escuchando Japón para tu Corazón, tercera temporada. Japón para tu Corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves un pedacito de Japón para tu Corazón. Pero mucho gusto si vas llegando y bienvenido de vuelta a todos mis amigos y amigas de Japón para tu Corazón. Este episodio lo estoy grabando con todas las ganas del mundo porque me súper urge desmentir el mito más grande que he escuchado en las redes sociales. Y es que seguramente también a ti te ha tocado ver este mito por varios lados que dice así. En Japón es de mala educación dejar propinas. ¡Guau! ¡No te lo creas! ¡Que no te chama Ken! Amigo o amiga, el día de hoy Japón para tu Corazón viene a contarte la verdad, a desmentir este mito y decirte que en Japón, para empezar, si existen las propinas, se deja propina en varios escenarios. Hay que saber cómo y dónde dejar las propinas. Por cierto, ahorita te voy a contar todos los detalles a lujo de detalle. Yo personalmente te puedo contar que desde que era pequeña mi familia, yo he visto que deja propinas en los taxis, en los hoteles tradicionales. Ya te he contado de estos hoteles tradicionales. Se llaman Ryokan. Existen a lo largo de Japón. Ahí he visto que mi familia deja propina. Y bueno, mejor, vámonos directo al tema. Las propinas en Japón sí existen. Eso era lo primero que te quería contar. Y culturalmente se usan desde siglos atrás. Vamos para allá. Te quiero dar primero un ejemplo. En la industria del entretenimiento en Japón, hay unas chicas que se les llama Maiko-san. Bueno, las Maiko, quizás conoces este otro nombre que son las Geiko o las Geisha. Pues bueno, las Maiko son como aprendices de Geisha. Están en entrenamiento. Generalmente las puedes llegar a ver en la ciudad de Kioto. Ahí hay muchos lugares que se conocen como casas de té. Y en esas casas de té, puedes tú llegar a presenciar lo que son las Geishas y las Maiko. Y en esta industria de Geisha y Maiko y Kioto, y en esta industria del entretenimiento tradicional en Japón, siempre ha sido culturalmente, ha estado ahí, presente y muy bien visto. Es más, tienes que dejarles esto que es la gratitud cuando tú vas a verlas. Va esta gratitud en japonés, como siempre es costumbre, te quiero contar cómo se llama esta forma de gratitud japonesa, de propina japonesa en estos escenarios en las casas de té, en la industria del entretenimiento en Japón. Se les llama Kukorosuke. ¿Ya lo habías escuchado? Regálame un comentario. Si te estoy contando algo nuevo, quizás estamos descubriendo esto juntos. O si ya la conocías, pues déjame un comentario también y una sugerencia de qué otros temas te gustaría escuchar. Ya sabes que para eso está ahí la cajita de comentarios en YouTube, si me estás escuchando por ahí. Y si me estás escuchando en las otras múltiples plataformas de podcast en las que estoy, pues regálame un mensajito ahí en Instagram o en TikTok. Ya sabes que me da mucho gusto cuando me escribes. Pero bueno, regresando al tema, Kukorosuke. Repite conmigo. Kukorosuke. Kukorosuke es una palabra en japonés que se compone de dos partes. La primera es kokoro. Kokoro, ya te he dicho. Kokoro significa alma. Itsuke viene de la palabra del verbo tsukeru que significa poner. Es decir, kokorosuke es una forma de agradecimiento japonés que va desde tu alma, desde tu kokoro. Se utiliza dejarlo, se deja el kokorosuke. Cuando has recibido un buen entretenimiento, por ejemplo, en estas casas donde están las maikos, por el servicio que has tenido con ellas. Kokorozuke. Este kokorozuke que dejas con el alma, con todo tu corazón, tiene otra particularidad que sí o sí se tiene que cumplir al dejar el kokorozuke. Es una particularidad que a mí se me hace muy japonesa. Es el diferenciador. Vas a ver, te va a gustar. Y es que esta propina japonesa kokorozuke se deja siempre, siempre, siempre envuelto. Sí. Se deja generalmente dentro de un sobrecito especializado para los kokorozuke. Y tú dirías, wow, tengo que comprar un sobrecito especializado. Sí, y para el japonés es completamente normal. Estos sobrecitos de kokorozuke son súper fáciles de encontrar. Los encuentras en cualquier de las papelerías grandes, de las que ya te he contado, yurindo. Inclusive los encuentras en las tiendas de Hyakuen, los Hyakuen Shops, como lo son Daiso, Seria y muchos de estos otros. Haz de cuenta, las tiendas de 100 yenes son como los Dollar Stores en Estados Unidos. Son lugares donde todo lo encuentras a un precio fijo. Los encuentras, estos lugares, en todos los centros comerciales, inclusive dentro de los supers. Encuentras estos Hyakuen Shops. Y es decir, son muy fáciles de conseguir estos sobrecitos, ¿va? Así es que solo es cuestión de que cuando tú sepas que vas a necesitar dar un kokorozuke, pasas por tu sobrecito. O tienes, normalmente todos los japoneses tienen, bueno, no quiero generalizar, pero la mayoría de mis conocidos tienen pues uno que otro sobrecito en casa por si las moscas, por si un día se llega a ofrecer. Pero bueno, seguro lo primero que te estás preguntando es ¿Cuánto se tiene que poner dentro de este sobrecito para el kokorozuke? A ver, échale, 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 dime. ¿Cuánto das? ¿Cuánto das? Pues este, la verdad es que siempre me causa mucha curiosidad cuánto deja el resto. Así es que me eché un clavado ahí en internet antes de grabar este episodio y me encontré un par de blogs donde hacían el cálculo de cuánto kokorozuke dejar en estas casas de té en Kioto, por ejemplo, a las Maiko. Y ahí decía, por cierto, estoy grabando este episodio, que quede claro, a diciembre del 2022, seguramente esta información está sujeto a cambios, así es que haz la investigación cuando te toque a ti ir a una de estas casas de té. Pero a la fecha, los blogs que yo llegué a leer en japonés antes de este episodio de grabarlo, decía que es alrededor de Nimae, alrededor de... pues ¿qué será? En dólares creo que viene siendo hoy en día el tipo de cambio, como 150 dólares por persona, por ocasión que vayas, ¿va? Es decir, si vas con un amigo, pues ya estás dejando unos buenos 300 dólares ahí en la mesa, únicamente de kokorozuke. Es decir, el servicio, la comida, la reservación, todo eso viene aparte. Esto es lo que se deja como kokorozuke a las Maiko en las casas de té. ¿Qué tal, eh? Pero las casas de té son como una excepción, la verdad es que yo aún estoy por ir. Las casas de té funcionan generalmente únicamente por recomendación, es decir, todo es por contacto. Y pues ya sabes que yo soy de canto, así es que aún estoy por conocer una Maiko en persona y tener que pagar este kokorozuke, me los he ahorrado. Pero pues nuevamente, solo te cuento esto porque es un tema que se me hace muy curioso. Pero ahora, fuera de las casas de té, en los lugares donde más se deja el kokorozuke, tengo yo entendido, es en los ryokan. Ya te he contado en otros episodios, pero rápidamente te resumo que los ryokan son una especie de hotel tradicional japonés, donde encuentras generalmente todavía estos tatami y estos ofton y pues personas que te dan especializada la atención uno a uno. Es como pues muy amigable, como muy de familia, muy cálida la atención que te dan en los ryokan en Japón. Y en los ryokan, en Japón, estuve también investigando hoy en día cuánto la gente generalmente deja y se dice, el consenso es que se deja alrededor de un 10% de kokorozuke, las personas que dejan dinero en este sobrecito. ¿Qué tal, eh? ¿Ya conocías la existencia del kokorozuke? La verdad es que es poco conocido por lo mismo, porque se ha difundido mucho el mito de que en Japón es de mala educación dejar esta profina, esta gratitud, solo hay que saber dónde, en qué escenarios, en qué casos sí dejar y en qué casos viene ya incluido dentro del servicio. Te puedo contar que en los hoteles normales, en los hoteles quizás un diferenciador es lugares donde haya camas, por ejemplo, o donde sea como Airbnb. Esos lugares hoy en día no se espera una propina, ¿no? Se espera un kokorozuke. Sin embargo, cuando vas a un ryokan, un lugar como más tradicional, sí es costumbre dejar una propina, dejar una gratitud, dejar tu kokorozuke. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Compártelo esto a tu amigo otaku, a tu amigo amante de Japón. Estoy segura que le va a encantar. Son datos que pocos lo saben. Pero bueno, te decía que el kokorozuke es algo que yo lo he visto muy familiar, porque mi mamá lo ha visto de que mi abuelita lo dejaba desde que mi mamá era chiquita, pero sí, la tradición va perdiéndose, me consta. Y ahí te va, antes de grabar este episodio nuevamente, además de estar leyendo los blogs de cuánto se deja de kokorozuke, también me encontré un programa de televisión. Te lo voy a dejar, por si entiendes, es japonés, para que te lo eches también. Que esta televisora, según hizo una encuesta, la verdad es que se les pasó decir si la muestra de la encuesta era significativa, cuántas personas tomaron la encuesta, etcétera, etcétera. Pero ahí decían que los resultados de esta encuesta era que el 40% de los japoneses encuestados sí dejaba kokorozuke en los ryokan. El otro 40% decía que ya lo de los kokorozuke era cosa del pasado y ya no dejaba el kokorozuke en los ryokan. Y un 20% de los encuestados se dice que ni conocía a fondo lo que es el kokorozuke. Esto se me hizo súper interesante porque a mí solo me dice una cosa. La cosa es que el kokorozuke se está perdiendo. Como te decía, mi abuelita sí o sí, esa generación sí o sí dejaba un kokorozuke. La generación de mi mamá creo que ya puede pasar a un ryokan y todavía dudar si lo deja o no, pero las generaciones que vienen ya lo vieron menos porque las generaciones que vienen ya fueron más a hoteles, ya se quedaron en airbnbs, se quedaron en lugares donde la propina, el kokorozuke en esta forma, en esta cultura japonesa, pues ya no se deja. Entonces lo que está sucediendo es que es una cultura bonita que está dejando de usarse debido al auge de los estilos occidentales, de los hoteles occidentales, donde ya la tensión deja de ser tanto uno a uno como lo son los ryokan. En los ryokan, sí, como que te sientes mal todavía, ¿no? De mi generación, de no dejar un kokorozuke porque la tensión es tan uno a uno y pues generalmente les estás dando lata, les estás pidiendo una que otra cosa, más té. Así es que se siente bonito también dar y el recibir, ¿a poco no? Pero bueno, el chiste es que te quería contar, en Japón sí existen las propinas y solo hay que saber en dónde dejarlas y cómo dejarlas. Sí o sí, cuando te toque dar un kokorozuke, lo tienes que dejar envuelto generalmente, de preferencia en un sobrecito. Si se te olvidó pasar por el sobrecito, lo puedes dejar envuelto en un kleenex, por ejemplo, donde medio se vea tantito el billetito para que no crean que es basura, pero sí lo tienes que dejar envuelto. Es así, es una forma de darlo de manera respetuosa. Si por algún motivo el sobrecito se te ha olvidado y no, como que te da cosita dejarlo en una servilleta, yo te diría es mejor no dejarlo. Ahora sí, para que veas, dar dinero en efectivo, aunque sea entre tu familia o a tu hijo o a tu mamá, dar dinero en efectivo de mano a mano sin estar el dinero envuelto, eso sí, para que veas, es de mala educación. Así es que solo ten esto claro cuando des un kokorozuke, sí, que esté envuelto, por favor. ¿Qué tal? Si te gustó este episodio, me encantaría que te lleves más de la cultura japonesa escuchando otro episodio del podcast. El día de hoy te quiero recomendar este otro episodio que grabé para la primera temporada, que se titula ¿Por qué los japoneses duermen en el piso? Creo que es un episodio súper enriquecedor, dejé mucho de mí en ese episodio, me encantó grabarlo para ti, ojalá lo puedas escuchar, te voy a dejar el link aquí abajito en la descripción. Y bueno, aquí está, aquí estuvo, más bien, las propinas en Japón, se tratan de esto. Ya después armaré otro episodio de qué sucede en otras ocasiones, por ejemplo, en restaurantes, en taxis, como te decía, también he visto a mi familia dejar propinas. Poco a poco te lo iré contando en este gran podcast de Japón para tu corazón. Recuerda que Japón para tu corazón es un podcast para ti, que eres amante de la cultura japonesa, para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón. Gracias por escucharme hasta aquí, me harías el día si me ayudas compartiendo con ese compadre, con ese compadre que le gusta a Japón, y nos vemos en la siguiente. Matané.